En capítulos anteriores mostraba cómo cambié mi ensamble por uno más grande y cómo convertí el otro, el Mini ITX, en un NAS casero, poniendo las piezas de alto rendimiento en el escritorio personal y reciclando otras en el pequeñito junto con componentes más baratos y de menor consumo. Bien, ahora el gabinete pequeñito llegará a su fin, porque tuve que mudarlo a una caja un poco más grande para poder instalar un par de discos mecánicos de 18 TB, de manera que ahora tendremos esta configuración. NVMe para las operaciones más rápidas, una tarjeta de red con 4 puertos y 2 HDD. En aquella ocasión simplemente documenté la transformación de mi hardware viejo en NAS. Al final el video gustó mucho y dado que tanto me lo pidieron, acabo de hacer una guía sobre piezas adecuadas para armarse un NAS con Ryzen. ¿Por qué Ryzen? Por muchos motivos. Puede ser que ya tengas algún hardware por ahí que te sobre, como fue mi caso. También hay quien está cambiando sus procesadores 2000 y 3000 por el 5700X3D y el viejo le quedó disponible. Puede que este sea tu caso, no lo sé. O simplemente los AM4 están ya económicos, consumen poco cuando no están en alta carga y se les puede configurar el TDP para que consuman menos todavía. Tienen suficientes núcleos, buena conectividad y lo podemos escalar y convertirlo en un servidor más completo. A medida que vamos aprendiendo y desarrollando nuestras respectivas ocupaciones, seguiremos aprovechando nuestra inversión. Esta guía no contempla alternativas. Es más bien un incentivo a olvídate del alto consumo de los Xeon viejos, olvídate de la poca conectividad de una Raspberry, ármate el server con Ryzen. Con estos procesadores vamos a poder montar un servidor bastante potente. Para la mayoría será un overkill, pero con los precios bajos que ya tenemos, créeme que vale la pena. Perdón por extender tanto la introducción. Aquí están los capítulos, puedes saltar e ir directo al grano si quieres. Pero yo quiero dejar claro, este video va sobre servidores hechos en casa. Hoy toca tema servidores, ¿ok? Servidores con Ryzen. Comentarios por favor, referirse a servidores con Ryzen. Ryzen caseros, Ryzen Gaming. Hay más videos en el canal donde comentar otros temas. Vamos a reservar este para servidores con Ryzen. Puede que no te guste un servidor con Ryzen. Si no te gusta un servidor con Ryzen, este no es tu video. Entiendo si prefieres el Xeon, si prefieres una Raspberry, si prefieres un NAS de bolsillo, un NAS hecho. Este video no es una comparativa. No es para determinar si uno es mejor que el otro. Este es un video sobre servidores con procesadores Ryzen Gaming. Dirigido al público casero y pequeña empresa. ¿Por dónde empezar a elegir? Lo dividí por casos. Si necesitas solo un pequeño NAS casero. Si necesitas mucha velocidad. Si lo que necesitas es espacio en disco. Si más bien te sirven muchos núcleos porque te vas a poner a hacer servicios y demás. Si tienes un rack en la oficina con espacio disponible, espacio físico y quieres aprovecharlo. O si por el contrario tienes muy poco espacio físico y necesitas que quepa en una repisa pequeñita. Es importante que decidas bien el hardware con relación a tus necesidades y a lo que ya tienes a mano. Y no que te tomes esto como una guía de compras literal. Como siempre te recuerdo que los enlaces de todo lo que voy hablando lo dejo en el canal. O en la descripción del video. O en la sección de comentarios. O en akl.com que es un landing page donde voy poniendo todo. Este lo voy a hacer minuto a minuto. También me puedes escribir directamente al Whatsapp. Un mensaje de mi patrocinante Cupcase. Ya que este video va sobre servidores. Te adelanto que si por algún motivo necesitas el Windows Server. Claro entiendo que Windows Server no será la opción para muchos. No es tan popular en casa. Pero si puede que te sirva para aprender. Para conocerlo. Porque quizás luego te quieras dedicar a esto. Y te lo vas a encontrar en muchas empresas. Y estos precios vale la pena. Se puede tener en casa. O quizás no quieres lidiar todavía con distribuciones de Linux. No quieres hacer esa transición ahorita. Te lleva a una curva de aprendizaje. No tienes tiempo. O ya tienes tus discos duros formateados en NTFS. Protegidos con BitLocker. Digamos que necesitas todas esas características de Microsoft en este momento. Pero sin el bloatware que trae Windows 10 o Windows 11. En cualquiera de estos casos no hace falta piratearse el Windows Server. En Cupcase venden la llave. No es caro. Venden de todo en realidad. Además de Windows Server también Windows LTSC 2019. O sea hay opciones. Y por supuesto también está el 10 y el 11 Pro normal. El de siempre. Para tu PC si todavía no lo has activado. Entonces si lo quieres con Windows, Cupcase, código AK, enlace en la descripción. Y si no lo quieres con Windows, no pasa nada. Busca el sistema operativo que más te convenga. Olvida este anuncio y continuamos. Y ya está. Ningún problema. Yo mismo te aconsejo encarecidamente que te metas también en el mundo de Linux. Sobre todo si tienes tiempo y ganas. Hay muchísima información en internet. Saludos al amigo JGAIT Pro. Que siempre está por aquí. Y dicta cursos de virtualización de servidores. Tiene canal aquí en YouTube. JGAIT Pro. Lo puedes consultar. Pero primero mira este video y después vas a verlo. Comenzamos. Lo primero es preguntarse cuánto almacenamiento realmente necesitamos. Y cuánto proyectamos que vamos a necesitar en el mediano plazo. Para luego no tener que hacer cambios sustanciales. Los formatos de almacenamiento que manejamos hoy día son tres. SSD NVMe. Muy rápidos. SSD SATA. Aceptablemente rápidos. Y HDD. Que te da muchos más gigabytes por dólar. Pero no es tan rápido. SSD muy rápido. Hay hasta de 4 terabytes. SSD no tan rápido. Pero buenos. Empresariales. Sólidos. Hay hasta casi 8 terabytes. 2 SATA. Y HDD. De hasta 20 o 22 teras. ¿Cuál es mejor? Lo de la fiabilidad del HDD es relativo. Están garantizados por el fabricante. Están sellados. Tienen helio. Al no guardar los bits en cargas eléctricas. Sino en discos magnéticos. No sé si tendrá como ventaja. Que se podrá reparar el plato. En un quirófano en caso de pérdida. Pero si se te cae igual se daña. No aguanta un buen golpe. Tampoco lo debes mover encendido. Cuidado si lo tropiezas o algo. Es delicado. Hace ruido. Es lento. Todo tiene sus pros y contras. Cualquier dispositivo. Sea sólido o mecánico. De cualquier marca. O cualquier modelo. Se puede dañar de un día para otro. Estos son computadoras pequeñas. Con pocas conexiones. Así que hay que aprovechar al máximo. La conectividad. El espacio físico. Y el consumo eléctrico. Por eso cada disco que te compres. Mejor que sea grande. Vamos a trabajar con discos de mucha capacidad. No podemos estar conectando 20 discos de 1 tera. No es factible como uno de 20 teras. Entonces elige discos grandes. Eso si hay que tener más de uno. La opción simple es configurar el NAS para hacer respaldos diarios en otro disco. Pero mejor que programar respaldos. La opción por excelencia es el RAID. Hay de varios tipos. Nos interesa el espejo. Ponle a cada disco su respectivo espejo. Todo lo que copies allí se copiará en el otro a la misma vez y de manera automática. Si te quieres ahorrar algún disco porque es mucho, mucho espacio el que necesitas. Hay una opción distinta del espejo que permite perder uno de cuatro. Ejemplo. Si tienes cuatro discos vas a sumar la capacidad de tres. Si son cuatro discos de 10 terabytes, tendrás 30 terabytes utilizables. Si pierdes uno de ellos, cualquiera de los cuatro discos, vas a poder reemplazarlo enseguida por otro. Y el software se va a encargar automáticamente de reconstruir el disco que falló a partir de los otros tres. RAID significa arreglo de discos redundantes. Al final, tu única opción de fiabilidad es tener redundancia sí o sí. O bien sea por copias de seguridad o bien sea por RAID. Pero no puedes tener todo en un solo dispositivo, en un solo disco, porque nunca sabes cuándo va a fallar. SATA permite hacer esto en caliente. Que mientras está encendido, puedes desconectar el disco dañado y conectar el disco nuevo. Hay que ver en las especificaciones de la tarjeta madre si acepta hot plug. Y si todo está bien configurado, la reconstrucción se hará automáticamente sin ni siquiera tener que apagar la computadora o reiniciar. Es posible que prefieras usar los cables SATA, pero prescindir de los HDD. Puede que te sirva un SSD normal 2.5 pulgadas, aunque esté limitado a 600 MB por segundo. Esto quizás para este sistema, para un almacenamiento que va por la red y todo eso. Puede que te convenga más, claro que sí. Sí, existe un SSD SATA empresarial de alta fiabilidad, súper eficiente, como este Kingston de hasta casi 8 TB. Yo conozco a un distribuidor de este modelo, se llama Aptich. Esto no es patrocinado, ok, pero valga la referencia porque he comprado allí y son los mejores en cuanto a durabilidad. Trae los mismos chips de Kioxia, los Wester Digital Black, pero a su vez están limitados a 500 MB por segundo. O sea, no se estresan. Tienen chips de alto rendimiento, pero no se estresan porque van por un cable SATA. Y tienen más de 3 TB de sobreaprovisionamiento que está oculto. Si necesitas textos buenos para el NAS, puedes buscar en su Instagram a TechSass. Él tiene los originales, te lo envía a cualquier parte. Y si en cambio eres como yo, que necesitas o quieres velocidad, unos NVMe ultra rápidos, 4.0 o 3.0, te da velocidad para hacer trabajos cotidianos. Tienes que tener carriles de PCI Express y tienes que tener una buena red para sacarle provecho y ya en el canal los conocemos bien. Para profundizar sobre esto, puedes referirte al video anterior o ver mi canal, ahí tengo bastantes cosas hablando sobre eso. Una vez elegido el almacenamiento con el cual empezar, ahora sí vamos a ver dónde armar todo. Procesador El 3500X es el más barato con toda la conectividad 4.0. Requiere robar al menos un carril de PCI Express en algún momento para poner una gráfica económica para conectarle un monitor y hacer las configuraciones. Si no quieres pasar por eso y te sirve uno ya con la gráfica integrada, déjame decirte que todos van con PCIe 3.0. Para tener todos los canales, tiene que ser 4300G, 4600G o 5000G. Gabinete Si quieres uno mini ITX, te recomiendo como mínimo este que no sea tan pequeño. Que te puedas poner tarjeta en posición horizontal sin usar extensores de PCI Express. Estos cables no me gustan. Si quieres algo más bonito o algo más específico, hay unas bellezas de gabinete que ya vienen hechos que son mini ITX y vienen con 8 bahías de HDD. Si en cambio te sirve una torre ATX normal, puedes optar por una como esta que es más barata. Y si quieres invertir más, un modelo grande, modular, puedes optar por un gabinete de estación de trabajo como este. Ya me parece un lujo, pero hay quien le guste o le convenga. Dejo la opción. Si en cambio tienes un rack armado o te piensas armar uno, puedes optar por este gabinete de 4 unidades que es un ATX normal. Aquí entran todas las cosas que caben en una torre ATX, caben aquí. Y si lo que quieres es modear y hacerlo a medida y hacerlo todo tú mismo, puedes comprar estas cabezas SATA y adaptarlas. Fuente de alimentación. Si el gabinete es pequeño, tendrá que ser SFX. Si quieres usar una SFX en una caja grande, toma en cuenta que trae cables cortos y no llegan. Mira, aquí está. Esto es una SFX. Y aquí van los cables. Esto es el cablecito, ¿ves? Esto no llega en un gabinete grande. O sea, podrá funcionar perfectamente en un gabinete grande si tuviera cables lo suficientemente largos. Así que dejamos las fuentes pequeñas para las cajas pequeñas y las fuentes grandes para las cajas grandes. Si tu configuración es así como la mía, digamos con 4M.2 y un par de disco duro y ya sin tanta cosa, te va a servir cualquier fuente certificada barata. O sea, la más barata que consigas, pero que esté certificada, quiere decir que no sea genérica. En cambio, si vas a poner una torre con un montón de discos y necesitas más conectividad, más potencia, te servirá mejor una como esta Seasonic, que son excelente calidad y tienen muchas conexiones. Placa madre y red. Si te fuiste por el Mini ITX, la ASRock B550M ITX. Allí tienes tus 20 carriles PCI Express. Y si te fuiste por alguna TX, la ASRock X570 Pro 4 o incluso la ASRock B550M Pro 4 que tiene esta X4 aquí abajo ya lista para usar. Es que sin lugar a dudas, estos son los modelos calidad-precio que te van a dar toda la conectividad que necesitas. Si necesitas más barato, te puedes ir por un B450, tomando en cuenta que te vas a quedar siempre en PCIe 3.0. Y bueno, estos X1 los puedes aprovechar para poner tarjeta gráfica, dejarla allí si tienes espacio. Si no tienes espacio, ponerla solo para configurar, como decía antes. Lo único malo es que estas tarjetas no tienen red de 2.5 Gigabit, sino Gigabit normal. Pero en cada X4 podemos poner hasta 10 Gigabit. Pero fíjate algo, en cada X1 puedes agregar una red de 2.5. O incluso puedes poner tarjetas X4 con varios puertos de red, así como esta. Hay más placas con más conectividad, pero son caras y delicadas y con RGB. No sé, revisa a ver, o sea, eres libre de elegir alguna placa. Estas son como las opciones. Estas ASRock han salido buenísimas, la verdad, y no dan ningún problema para configurarlas sin cabeza, sin gráfica. Paréntesis, esto no estaba contemplado, pero encontré otra placa madre diferente. Y aquí me voy a salir del tema de lo que es AM4. Esto es más actual. Y es que puedes encontrar estos Mini-ITX buenísimos. Ryzen 8000, pero de laptop. O sea, con procesadores ya incorporados. Mira, procesador de laptop 8845. Pero viene para Mini-ITX, que ya tiene gráficos y además viene con 9 puertos SATA. Está etiquetado como para NAS. Ya me desvíe. Esto es muy reciente, ok. El NAS perfecto, señores. Existe. Mira esta maravilla. Qué belleza esta placa con este gabinete. Wow. Puedes hasta poner una tarjeta de lo que sea de este lado y 8 HDD aquí atrás. Yo creo que esa será mi elección final. Eso sería lo que yo compraría. Al final lo que queremos es tener la red completa, tener los SATA y tener el X16 disponible para el adaptador de los NVMe en caso de que lo vayamos a ocupar. O tener espacio suficiente para 2X8 por si queremos poner los puertos de fibra más alguna otra cosa. La intención es aprovecharlo todo al máximo, que no se desperdicien esos carriles porque ya de por sí son escasos. Recuerda que podemos dividir y reagrupar los carriles así como querramos. E incluso hay estos que te dan más SATA. Refrigeración. La refrigeración le vamos a poner una por aire que le quede, ok. Aquí no me voy a detener porque no hay nada que inventar. Hay una opción para pequeño, una opción para grande. Punto. RAM. Esta también es fácil. Memorias de estas verdes. No tienen que ser gaming con RGB y tal. 8, 16, 32. Con 8 va sobradísimo para NAS. 16 o 32 o lo que le vayas a meter. Ya dime qué vas a ejecutar y sabrás cuánto necesitas. Alguien me estuvo preguntando por un servidor de, no me acuerdo qué era, un juego, una cosa, no sé. Pero buscaba una placa que le acepte 128 GB. Así que ya se va poniendo difícil en ese caso. Ya son consultas más personalizadas. Gráfica. Cualquiera. Cualquiera PCI Express que tengas. Una GT 610, una GT 710 como estas. Hay en Amazon y también hay en AliExpress. Si me dices que requiere algo más, que le vas a poner una 4090 porque vas a hacer aplicaciones, algún trabajo con CUDA o con IA, un entrenamiento, no sé qué. Cualquier cosa de esas que requiera gráfica escapa de la intención de este video. Los cables de red, cómpralos ya hechos. Patch corda la medida. Para estas cosas caseras o de bajo presupuesto, recomiendo totalmente comprar los cables ya hechos. Medir antes, calcular bien la longitud y comprarlo ya listo de ese tamaño y conectar. Quizás te haga falta un router aparte para tener la velocidad que vas a manejar. Hay de 2.5, hay de 10. El router lo puedes poner para controlar tu red interna detrás del router de tu proveedor de internet. Es decir, haces un DMZ de aquí para allá y controlas todo. El router es un tema aparte. Hay unos que te permiten incluso tener DNS dinámico. Hay unos que son súper complejos. Bueno, otro tema para otra cosa. Pero si quieres profundizar en redes o hacer una topología de red avanzada o vas a comprar una bobina de cable y puntas y tal y qué sé yo y quieres aprender o hacerlo todo tú mismo, te voy a recomendar el TikTok de Johan Bowe, JB Network. Vas a su cuenta de TikTok, vas a ver un montón de contenido súper interesante. El tema de redes es muy extenso. Él responde preguntas allí, también hace cursos, esas cosas. Es una recomendación más y te puede orientar si necesitas algo a medida en cuanto a redes. ¿Qué me compraría yo si me voy a armar un NAS con Ryzen desde cero? Muchachos, hay un claro ganador aquí. Y esto es lo que yo me compraría. El gabinete mini ITX de 8 bahías y la placa ITX NAS, la que tiene el 8845 integrado. Punto. No hay otro. Ese para mí sería el NAS perfecto a día de hoy. De verdad, soy capaz de comprármelo. Creo que lo voy a comprar, pero ayúdenme. Ayúdenme con la repercusión. Compartan el video, denle click a los enlaces, like, comenten. Todo eso para poder dar, para que esto se muestre, para que me dé la platica para poder comprarme este NAS y mostrarlo en el canal. Todo lo dejé organizado por marca de tiempo, pero recuerda que el stock cambia, el mercado es muy dinámico, los precios se mueven y cada quien tiene sus propias necesidades y vive su propia realidad. Por lo que estas opciones son meramente orientativas. Creo que no me faltó nada. Vamos a dejar el video hasta aquí, aunque siempre habrá alguna cosita que te hará falta, como destornillador, pata térmica, un PC speaker. Y si quieres medir el consumo total de tu NAS, puedes usar este aparatito que se llama medidor de consumo. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Y si no, espero que esta guilleta haya aclarado los detalles que quedaron pendientes de la vez pasada. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios. Las cucarachas soportan un invierno nuclear, dicen. Por eso usamos RAID, pero igual no sobreviven a un pisotón.